¡Ahí está! ¡No necesitas jinetas! ¡No necesitas nada más! La marca del Eterno y la profesora del área lanzó el triple E. ¡Hoy está el mágico y el pistolero! ¡Estos partidos son los que acaban de mover! ¡Ahí está! ¡Ahora se viene el honor! ¡Ya no es Tiguario! ¡Y esos caballeros y su comandante! ¡Con la 3 disparó! ¡Rebootis! ¡Peñaba entre 2 y 3! ¡Avanzando el mismo nuevamente! ¡Este partidazo está moviendo la última jornada! ¡Esa es la clave! ¡La tiene de instruar! ¡Da 13 y hace la historia! ¡Rebootis! ¡El clásico 60 segundos! ¡Se viene otra vez! ¡Vamos! ¡Y en la última jugada! ¡Y en la última! ¡En la última de Pertiz! ¡Vamos en el 4.000 Rampard! Tengo una tos seca Pero hoy día es una jornada especial Ya que es especial coronavirus Por esa razón Venimos preparados Y vamos a hacer entrega de estas mascarillas A todos los jugadores de la Liga Del Campeonato de Verón Así que vamos contigo Emilio Y luego volvemos Para saber los resultados De la tabla de posiciones Ya Estamos con Price El tecnólogo médico ¿Cómo estás Price? ¿Qué esperas para tu juego hoy día? Esperaba ganar Pero hasta ahora no se ha dado ¿No se ha dado tan difícil las cosas? Sí, sí Parece que Hay un virus que anda dando vuelta Un saludo a tus compañeros Que te escribieron enfermos Pellito Tío Daniel Ah, sí Pero bueno Ya están ahora acá nosotros Ahora los que no están Son el Nachito Marín De los Galaxy Que están en casa Tienen la defensa más baja Que los Rangers dicen Ya, estamos con otro tecnólogo médico Nació el Angolino Bueno, lamentablemente hoy día El juego nació de los mejores Pero lo importante No es perder las ganas Y siempre tener una actitud Buena para jugar ¿Tu equipo fue afectado Por este virus que anda en el aire? Sí, porque la verdad Viviano no ha entrado nada Hemos jugado súper mal Así que El coronavirus ha hecho de trago En nuestro equipo Lamentablemente Adultos mayores Se ven afectados por esto Estamos con el Príncipe Que no se ha visto afectado Por el coronavirus Pero al parecer Su equipo sí ¿Cómo estás, Príncipe? Mal ¿Por tu equipo? Sí, loco ¿Qué pasa, loco? Faltan las pilas, loco Sí, loco Falta esa ímpetu Falta esa energía, compadre El foa El foa El foa Bien, aquí contento De estar con Su salud, ¿cómo está? Gracias a Dios, estable Bien Así que Fue como un refrio Así, bien fuerte Pero así pudimos Que le dio con todo Con Tuti Sí No, el agua con sal Lo mejor Estamos con Segura ¡Hurra! Aquí estamos Jugando, tratando de sacar lo mejor por el equipo Su equipo es uno de los pocos que no ha sido afectado por el coronavirus Sí, mira, lo que pasa es que Hay que prevenir ¿Tienen buena defensa ustedes? Muy buena defensa Como Bjorn Yerkov Sí, están todos ahí Los mejores Bien Estimado Emilio Aquí estamos Recién a ver Andando ha terminado un partido Junto Contra los Galaxy Warriors Así Le ganamos 10-0 Sí Por lo que vamos a tirar ese partido No pienses que es mentira Estamos a un punto De pasar a los espartanos ¿Cómo? ¿Qué opinas? Depende del punto de vista que lo ve Porque el otro punto de vista es que estamos a punto del descenso Que no hay descenso tampoco Somos el fondo del tema Estamos abajo de la escala alimenticia Hay que asumirlo ¿Cómo estás, TAC? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien ¿Cómo está tu juego? Más o menos Mahoma nomás Sé que los Rangers son tan Mahoma Que la montaña viene a nosotros Ah, sí Qué buen chito Estamos en un especial coronavirus Un consejo que tú puedes dar a las personas que nos están mirando Para que no se contagie ¿Cómo evitar los síntomas? ¿Cómo prevenir el contagio? Bueno, el lavado de manos es muy importante Tiene que ser con un detergente que tenga ojalá y un poquito de sodio Que el virus, no sé si tú sabes Pero tiene una capa lipoproteica Entonces eso es lo que uno le hace Lo destruye con el detergente Es un lavado más o menos Delicioso Pasa entre los dedos Pasa entre las uñas ¿Para el colegio también funciona? Sí, el colegio también Pero por ejemplo Que estás trabajando más de moneda Sobre todo Sobre todo los que están más afuera ¿El cajero? Claro, expuestos A cada rato A cada rato Evitar el contacto físico Y en vez de se lo hace con la mano Con un solo agua ¿Qué entiendo? Jugando por siempre Bueno, una de las cosas que se puede hacer Es evitar recintos cerrados Donde haya mucha gente Ya que el contagio Es una de las principales armas Que tiene este virus Así que A cuidarse Y a no Estar en lugares con mucha gente Y sobre todo recintos cerrados Sí Pasa mucho por la higiene Bueno, todos saben Lavarse las manos bien Pero más que eso También tener cuidado De tocarse los ojos Y llevar las manos a las narices A la boca Porque obviamente se transmite A través de las manos A cualquier superficie Que esté contaminada Mira, si están contagiados Lo mejor es que hace la casa Que hace la casa Para prevenir y no contagiar al resto Y si no están contagiados Bueno, tomar todas las medidas necesarias Ya un consejo a nivel macro Es hacer caso De lo que son las políticas públicas Que está, en este caso Dictaminando el gobierno Que tomen conciencia Porque muchas veces Las personas Tienden a mezclar La política O la ideología Más bien dicho Con las actual medidas Que se están tomando Los gobiernos Entonces Está demostrado Que el hecho De no hacer caso Hay una alta Tasa de mortalidad Yo aconsejo Que utilicen Lisoform Para todos sus utensilios Para todos sus No sé Sus computadores Su manilla Todo lo que tengan Échele bastante Lisoform ¿Hacer gárgaras Con agua con sal? No Impecable ¿Para qué sería esto? Es para Eliminar el virus Que está en tu garganta Porque esos son Los primeros síntomas Con una fuerte picazón Y Lo que hace Neutraliza Y yo creo que Lo elimina Todos los días Todos los días Aunque no estés enfermo Aunque no estés enfermo Para prevenir Hazlo Hazlo, sí El presupuesto De la Liga de Brown Nos permitió Traer mascarillas Para poder cuidar A nuestros jugadores Para que te cuides Ojalá que juegue Con la mascarilla también Te pido que la cuides Nobles Muchas gracias Se agradece ¿Cómo dice? Vale, oro Esta Yo quise comprar Una por AliExpress Pero venían de China Así que no, no Mejor no Esperamos que la uses Esta es mi mascarilla Miren Y recuerde Si no te alcanza Para una mascarilla Puedes buscar Una más baratilla Son muy carillas Muchas gracias Así que hacer caso De los consejos Que les damos Por favor Y vamos contigo John David Así que ya saben Amigos Hagan caso Pónganse mascarilla No sean porfiados Lávanse las manos Háganlo seguido Y ahora si Antes de empezar la partida Vamos a la cortita Veamos como va La tabla de posiciones La tabla de posiciones Sin muchas novedades Olimpo como siempre Arriba Incúlume Los poderosos Bianconeros Están en la primera posición Y al último En un lugar privilegiado Son los primeros Dicen que son los primeros De abajo para arriba Se mantienen los Rangers Así que vamos ahora A ver la tabla De posiciones De los máximos Anotadores Lideradas como siempre Con Pistolero Lo sigue Mágico Y en tercer lugar Aparece el niño Que está enfermito Segundo día De enfermito Según él Y las asistencias Ahí un pequeño cambio Mágico pasa En tercer lugar Y Pistolero Queda en el segundo Pero como siempre Ahí Encabezando Están listas En la tabla De posiciones De los rebotes En los rebotes Está Bjork Liderando Lo sigue Otro del Olimpo Yerkov Yarmolenko Y el niño de cobre Que como está enfermito Va a perder Hartos puntos Vamos a los partidos Ya Aquí va Magne Magne por el Olimpo Y casi se abren los fuegos Pero no Estamos viendo A Galaxy Warrior Versus Olimpo Existe el coronavirus Pero nada más contagioso Que el básquetbol Pero hay un enfermo Más contagiable Y más Penca ¿Cómo se llama? Corona Weber Corona Weber Para ti Hashtag Cuídese de Corona Weber Cuando caen los primeros puntos Para el Olimpo Conmigo está El Príncipe Ragnarsson ¿Cómo estás Príncipe? Bien Aminopolis Te veo medio cansado Sí Aquí estuvimos Antes De aquí Estar los relatos contigo El Príncipe ya desenvolvió Un juego Creo que empatar Sí Loco Fue lamentable Estamos a dos Pero para empezar Para empezar Tampoco está malo Para calentar Para calentar no Para calentar los cuerpos Para calentar los ambientes Hablando de calentar Mira Luis Moa Vino abrigado Vino con Tenida de invierno Tenida de coronavirus Cuando va de llango Es un balón Pero interrumpe Super pro Se caga Todo un rato Este llango Y miércoles Porque no El pistolero Pasa para el mágico Mágico hace bote Pero La gobierna La domina Se lo cede Ahí está el pistolero Vamos a tres Después dispara tres Estamos muy cerca La recepción De Emil Tronovich Avanzando El profesor El profesor Está entre los Diez mejores Asistentes ¿Cómo ves tú eso? ¿En serio? No, no, te lo juro La gente Puede que piense Que es broma Que es una talla Que le hicimos Pero no Contamos las asistencias Totales Entonces Este lema De Galaxy Barrio Ha cambiado Sí, ya cambió Su lema Los Galaxy Dos puntos más Caen Para los dioses Como te decía El profesor De las últimas dos jornadas Aumentó su asistencia De forma magistral ¿Cuánta aumentó? Ni tal, no tengo idea Pero aumentó Caleta Y gracias a esta asistencia Es que Copper Boy Ahora está entre los primeros Haciendo puntos ¿En serio? Elamos de Marine Cabeza de Pichy Jamie Rannister Jack el simple Como le quedan de decir El niño de papel El niño de cobre El niño de todos los minerales Aumentó No lo veo No lo veo ¿Qué pasó? ¿Tiene coronavirus? Tiene coronavirus Hoy no Lo vino Desgraciado Luego va uno de los primeros Y se da el lujo de faltar Gracias 6-0 Le están rompiendo el Ausico Eso iba a decir Justamente Estamos conectados Compadre Eva Dillango Se pasa uno Oh Dillango Sereno El moreno El joven negro ¿Sabes que Dillango Se ha visto afectado También por esto Del coronavirus? ¿Sí? Porque al igual Que su estatura Sus defensas Son muy bajas Oh Sí No lo digo yo Lo dice la ciencia Y la realidad Prociga el dispara Te cuento que en esta En esta campaña Que estamos haciendo Contra el coronavirus Aibar El desgraciado Se fue a vacunar Le traspasaron el brazo Con la aguja Hola No es lamentable Vivas tú como llorada La pregunta es ¿Quién será más gruesa La aguja O el brazo? Esa es la pregunta Cuando va El Eterno Con un pase errado Miltrovic la domina Pase magistral Para Para Sigal Ahí va Miltrovic Bien Miltrovic Dillango Pero Dillango Casi le dan insistencia Miltrovic Sí Pero no Pero es un pistolero Estuvo cerca nuevamente No podía Miltrovic Este Bjorn Bien Urra Bien 8-2 El marcador Con los hace presente aquí A la pura Con Se hace presente Di Rossi Tirando improperio La primera frase Que dice el aire Un improperio Típico de Di Rossi Di Rossi Estamos en noche De coronavirus ¿Qué opinas de eso? Nada Sobreviví a Canal 33 En su inicio Y no va a sobrevivir A coronavirus Sobrevivimos a la vida Ahora y no vamos a subir A esto Cuando el primer triunfo Cae Por parte de los dioses Ahí se van los ronautos Rojitos Sobrevivió la edición Del tiempo No va a sobrevivir Al coronavirus Señoras y señores Estamos en la séptima fecha Seguimos con los partidos Aquí el Olimpo Buscando La hegemonía Contra los Rangers La tiene el mágico El mágico contra el pistolero El pistolero Se para para el triple Para el triple Perdón La recupera Yerkov Yerkov para el mágico Debajo de la línea La bomba La recupera Ahí va el México La horita Salta para tres Casi La recupera Green Lantern Para el equipo De los Rangers Va con todo El capitán Nahuel Jordan Estira la mano Rapimau A ver si llega Rapimau La recupera El gran freno Rapimau Casi 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 Hace una jugada Ahí está Con todo Casi El pistolero La agarra Orlando Baker Para la tranquilidad De los Rangers Para poder pensar Mejor la jugada Va Green Lantern Busca Mueve la manito Para allá Mueve la manito Para acá Busca Quedan un receptor La recupera Nahuel Jordan Tira para allá Alcanza la pelota Te informo Que el coronavirus Afectó terriblemente A los Rangers Ya que Rapimau No se enfermó Mala noticia Para el equipo Se comió el coronavirus Se lo comió Trató de entrar Y no pudo Hizo fagocitosis Con el coronavirus Dice que lo está incubando Para encontrar Un anticuerpo Y hacer la vacuna Cuando caen dos puntos Sí Cuando el equipo Del Olimpo Perdón Acaba de aceptar Los primeros dos puntos Las primeras dos dianas Del partido Tira Orlando Baker Y reyta El golpe de vuelta Orlando Baker Para Rangers 2-0 el marcador 2-2 el marcador Lo va Nahuel Jordan Poniendo los payos fríos Botando la pelota Para buscar un receptor Ahí está con todo Pulgarcito 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 Casi se viste de gloria Pulgarcito Pero lamentablemente La pelota dijo Que no Ahí va con todo El mágico 1-2-3-1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Apreta el acelerador Recupera a Urra un Raúl con receptor se la pasa al ruso perdón, a la torre con todo el pistolero lamentablemente fue esquiva la pelota la recupera en agua el Jordan y salida para el equipo de los Rangers bien, Jerko puede interceptar sí, pero hubo falta hubo falta y se cobra con los comentarios del Príncipe estamos relatando este partido gracias a Coronavirus que ya tuvo su primera baja John David no vino digo que venía pero el coronavirus creo que lo atacó se equivocó porque se compró un pack de cronos pero parece que él le dio la porcina ese otro virus cuando Pulgarcito da la cachetada da golpe a la cátedra y sube arriba está arriba el marcador del equipo de los Rangers gracias a Pulgarcito cuidado que los Rangers pueden dar la robada del Jerko a el pistolero pistolero oh casi hurra hurra con pistolero pistolero este set up Jerko ahí está la recupera Rapimao Rapimao con todo la despide del estiro para Green Lantern oh oh no hay vuelve a crear disparar rebote lo agarra Green Lantern Green Lantern el rebote oh Dota bueno enseguida Jerko ahí está la recupera grande Juts falta falta de hurra saque de fondo para el equipo de los Rangers la tira debajo de la bomba para Green Lantern Rapimao oh Rapimao hace dos puntos pitelero dispara saque de onda para Olimpo va el pistolero para el triple la recupera Ironside Ironside el mágico con tres bien mágico tres para ese revólver de mágico seis cinco gana los Rangers saque de fondo pasando la mitad de la cancha para Dan Machido Dan Machido para gran pase debajo de la bomba se la pasa Orlando Baker un tiro y medio un medio displicente el tiro va con todo el mágico Ironside Ironside con Jerko Jerko quiere disparar a dos 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 seis el record se inclina por borde Olimpo y el resultado Orlando Baker Silamagui quiere disparar a dos no le resulta tiene Ironside con el mágico el mágico el mágico quiere disparar a dos y no le resulta tiene Machido Machido con hay un niño un niño con Nahuel Jordan que está solo quiere probar dos tres no le resulta torceta mágico rebote Jerko Jerko solo Jerko quiere disparar no le resulta el rebote lo capta Ironside tapón de Nahuel Jordan lysia no le resulta no le resulta bad dietro termina chupo de Olimpo girl Señoras y señores seguimos en el campeonato esta vez mira está la joyita esta vez para el equipo del Olimpo la joyita tiene el balón se enfrenta a los futuros estrellas los futuros campeones el equipo de los espartanos comandado por el príncipe cuando justamente es el príncipe que saca de fondo para Super Pro y me encuentro con la Pantera así es que estamos noche de virus en el Water Central Park saque lateral de parte del equipo del Olimpo cuando va con todo el pistolero va por los dos primeros puntos magistral ese tiro mano cambiada dos puntos 2 a 0 el marcador cuando Super Pro aprovecha salir con todo vamos Lord ahí va Lord ausencia importante de los espartanos Jackson ah si por qué por no sé por el virus puede ser que esté con síntomas este síntomas sí síntomas 4-2 el marcador o no o dos 4-2 o dos 4-2 4-2 sí ah sí efectivamente acaba de decir la voz en off la joyita la joyita la joyita la joyita está la joya que venía ah urrita ah mala gente mala gente se le quitó al Sama va con todo va con todo va con todo después de una jugada magistral de Fair Play de parte de Super Pro el premio Fair Play para Super Pro te cuento que Kalev también quería jugar pero no tenía el uniforme por eso no pudo pero ya pronto pronto dijo ya vale sí te caerá este guerrero ya vamos con todo con todo Super Pro nuevamente Sama pega un tecle un tecle va Super Pro se la pasa a Redmigo Redmigo para el Príncipe al Príncipe por dos uy casi le recupera buena alza la mano si te gusta la pelota dice el otro con todo uy el Príncipe no pudo y va con todo Yerkov Yerkov va a penetrar la zona caliente va con todo se la pasa el Pistolero el Pistolero tira para dos hacia la mague uy ese aro tercera eje vemos que tendrá coronavirus la pelota que la rechaza ay manito con mantequilla Urra se quedó parada este es Urra que se evoca y ni se arruga sí Urra ni se arruga discusión discusión en el partido el saque finalmente del Olimpo va con todo ahí Spidi González uy casi Spidi que cerca Spidi 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 Samour la joya la joya la joya Spidi la joya mágica se pasa la pelota para allá para acá cuando tira redimido no puede infructuoso no se redimió sí salió reprobado va con todo Hulk Hulk aplasta o no aplasta no aplasta nada le salió Hulklero Urra Urra está ahí con todo le hace la jaula de pájaro la tira la lluña la recupera el grande super pro de la Maggi la defensa el or oye el or no se cruce le dice ella no se tiene que pasar la pelota en la mano va con todo el pistolero el pistolero hace la Maggi se pasa a Hulk va en la marca personal con todo la recupera Yerkov Yerkov para el rebote se la pasa la torre la torre para Yerkov Yerkov para el pistolero el pistolero va por tres no pudo lamentablemente infructuoso el tiro hace de nuevo la revancha para el pistolero va por tres de nuevo casi se esquiva la pelota de parte del aro de los espartanos la recupera Lord hace con toda una faramalla de movimientos manuales y recupera el balón ahí va Hulk se estira para recuperar la pelota eso es bailecita casi el baile es el baile de Hulk tenemos un Hulk va Super Pro y el punto eso limpiacito a cuatro el marcador y se la voz en off partido igualado cuando recupera el equipo de los espartanos y va Super Pro con todo corre la huaracha y ahí corre el guacho y otra cosa recupera hurra ya está la joya oh toma y su actor le da a pegar grande Speedo González y espalda André y se enoja Hulk tranquilo seis a cuatro el marcador y la recupera Ivar Ivar el destrozado Ivar el infectado ahora el que le dio un abrazo a Danilo ahí va Hulk se demora Pistolero pasa la mitad de la cancha siendo marcado por el príncipe tira por tres y me la recupera Ivar el contagiado un saludo a Danilo que está en la cámara el primer contagiado de Corona Weber te me informo saludo a Danilo que está en la cama 132 vacunas y no fueron suficientes en la cámara de diputados todo esto no hace nada ya vamos con todo por el Weber lo agarraron bajo tenía la defensa más baja que los Rangers mutación de los Rangers la defensa con VH ahí está con todo Lord algo tiene con el piso Lord siempre toca el piso no sé se sentirá identificado qué gran pase ahí buenísimo su calletazo 8-6 el marcador y de nada sirve el punto de Lord de nada sirvió haciendo sonar los pies Jorkov ya listo posesión para partido última jugada no se dio ha vuelto no vuelvas atrás ese fue un desacaso atrás se da un pase a sí mismo gran pase eso bien ahí está Lord Lord eso Lord a 8 el marcador y este partido está para cualquiera buenísimo oh oh grande Lord grande Lord este puede ser tu partido da pase da pase vamos vamos da pase tiene un compañero atrás tuyo eso ahí está con todo vamos si se lo proponen los espartanos se pueden llevar el partido no hagan tonteras señores no hagan tonteras vamos ahí está oh qué gran pase ay vamos Sama tú puedes Speedy no pudo con el cuerpo Sama hay valores pases para Ivar están todos marcados Lord oh la recupera el príncipe el príncipe oh se precipitó recupera el pistolero y sacaba esto última jugada listo partidazo acabamos de ver un gran olimpo grande espartanos grande Speedy González como un solo encuentro estos son los Fénix con más ausencias que presencias le damos un saludo un saludo a Peguito y al tío Daniel que fueron atacados por el virus están en cama ambos no es la misma cada uno en su casa en cuarentena avanza Antonajón este es el número 7 no podía Magne para Luismu Luismu espera el avance ahí está Superpro que se cambió de camiseta eterno para Magne no podía Luismu y pasa de largo este es Ivar el deprimido manotazo de Pichón Games ahí está el mágico ahora sí se redime dos puntos ahí están dos puntos certeros del mágico avanzando Nahuel que hoy reemplaza al tío Daniel Nashon el angolino que nunca falla este es el 7 que sereno estuvo Mario luciendo su short de los espartanos no sé por qué un triplazo de Mario ahí después te le va a enseñar cómo se hace qué gran salto qué gran salto acá en recuperación de parte de Jerkow pero no pudo no pudieron a Luismu tres el mágico saca la varita mágica y ya tiene tres toma tres puntazos tres puntos cuando los Fénix también hace lo propio el equipo de Tutti Fénix qué buen nombre qué buen nombre Tutti Fénix la Macedonia basquetbolística el virus atacó a Peguito y al tío Daniel parece que ataca solamente a los de puro corazón por eso es que Price y Nashon están en la cancha no tienen puro corazón y qué diríamos del agua el Jordan oye gran gestión vamos puro garcito me dicen que Peguito está transpirando en su casa y transpira agua mineral así de puro de su corazón sí de Jerkiawe sí no de Pencawe de las cataratas de Chankiawe no Pencawe este es Jerkob para Luis Mo Luis Mo con su tenida de invierno sí para no infectarse los brazos otoño invierno 2020 si quieren consultar por moda hable con Luis Mo cuando caen dos más para los dioses los dioses de Montolimpo avanzando Price para Aibar el desquiciado este es Magne dispone un saque avanzando el eterno el espacio para Pistolero se dispone a disparar los cañones estuvo sed que recepción a Price SuperPrice avanzando Anahuel que buena Anahuel eso un triple se pasó a uno se pasó a otro discusión en el marcador tendremos que ver con hay una pugna hay un conato tendremos que estar seguros con el review ahí está partido intenso de hecho ustedes no saben porque todos tienen su nacionalidad Danilo viene de Papua Nueva Guinea así que un saludo a tu agente ¿por qué me está grabando a mí graba la cancha Hace un hermoso momento un hermoso encuentro empezó el partido te dejo a ti el relator si ustedes ya lo escucharon el mágico está con nosotros en la cabina de transmisión vamos a ver este no este partido no me motiva en realidad pero lo que sí me motiva que comenzamos el destacamiento con las destacaciones del mágico vamos mágico todo tuyo yo hoy día quiero destacar el juego de Pantera Wakanda se hizo presente y se mandó de esos puntos de aquellos pero cabe destacar que si cabe destacar el partido lo único que le faltó fue la música para que no bailan pero yo lo repito y lo remarco lo remarco destaco en este día en esta hora en esta hora a Pantera Negra el papá Olimpo miró a su niño Ranger en el coche por el parque le dijo mi hijo te paseo por el parque evidente que es por el parque cabe destacar que está jugando ¿quién está jugando? Pedro Remigio sí grande Pedro Remigio y con un 30% pulmón con un 30% pulmón porque el coronavirus le comió al otro 70 pero ahí está el despulmunado fíjate que se sacó el número de la camiseta porque no se podía restar ¿por qué? no se podía estampado bueno Remigio está más débil que la defensa de los Rangers no y mira solo más solo que el Andrés en la cafetería ni clientes le entraron hoy día de hecho hiciste una venta cuéntanos ¿cómo fue esa experiencia? bueno gané 500 pesos hoy día porque un caballero me pidió permiso para ir a pasar al baño ¿pero de verdad que estuviste conversando con él una hora y media? estaba solo o sea casi ahora nos sigue se suscribió al canal ¿a quién podemos destacar ahora? yo quiero destacar algo quiero destacar algo porque como saben Remigio está enfermo y mucha gente más aquí está enferma de hecho Emilio no tiene compañeros por lo mismo porque se hicieron o sea están enfermos pero quiero destacar al jugador Copperboy que lleva su segundo día enfermito ¿qué opinas tú? destácalo destácalo yo quiero yo quiero en este momento que vean la imagen que está al borde externo de nuestra pantalla ¿el externo? el borde externo ahora no la ven porque ahora va a estar el borde interno eso ahora sí nos la estaban viendo solamente para las pantallas curvas podían verlo del borde externo pero ahora lo pueden ver ahí está enfermito en mi segundo día ¿lo pueden ver? y con una cara que te digo te la encargo porque esa cara la presta para ir a pedir pega mira me acaba de llegar un twitter dice presta la cara para trancar la puerta ¿viste? ¿crabaste la caída de Isango? ¿danilo ¿crabaste la caída de Isango? estaba allá o sea no la vieron no la grabó cabe destacar que no la grabó pero que o este partido loco el coronavirus está ganando coronavirus 4 para qué bolita cero partido más ordinario que el corte del bastión oye pero ¿qué se hizo en la cabeza? ¿se cree se estuvieron romanos loco? no lo que pasa es que se cortó el pelo con una orilladora lo que pasa es que como todo está en esta banda de productos de limpieza no quiso hacer menos y se puso un escobillón es que el corte de pelo estaba a 5.000 yo solo tenía 2.500 entonces se cortó la parte de abajo algo es algo dijo pero cabe destacar que le pidió permiso al padre ah si de hecho tenían 5 lujas y entre los dos fueron y 2.500 cada uno claro el papá se hizo una escobilla zapato pero no todo sirve mira me acaba de llegar un twitter por favor televidente se llama arroba siempre te sigo y mira lo que dice dice y mira está como para una pregunta de trivia porque dice ¿por qué dichango usa un elástico en el brazo? mira ahí está la pregunta del día está buena la pregunta está buena la pregunta algunos dicen que no tiene codo y ese le forma el codo alternativa 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 b esconde un resto de pancito dentro y la alternativa 3 y la más importante es que dichango anda con el torpeo de la prueba guardado por si le toca un examen elíjala yo voy por la 2 yo voy por la B la B mira aquí me llega en twitter y dice pancito y o empanada puede ser y o e y o u sopa y pillas con majar con majar con majar con majar no sé si es piel o majar con majar con majar que entretenido estaban los comentarios no de hecho el otro día fui a los sillones y había un poquito de majar en el suelo y Milton me dijo no si dichango se cortó el dedo era sangre y la sangre son malongas y la sangre manjar con majar así que le estaban recogiendo a echárselo el pan y era un ciclo estaban reciclando la sangre para hacer unas tortillitas no sé cuando se cortan te da cuenta cuando uno se hace una herida lo primero que hace es echarse el dedo a la boca bueno dichango hace eso y come manjar no de hecho es un dichango le pasa un pancito estos partidos son tan bacales loco tenemos tíos para hablar ¿quién fue? Mario? Mario Moreno Cantinflas aprende hijo calla 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 necio podemos rescatar rescatar y destacar un momento culmine en lo que ha sido de la Liga Bron cuando Mario Merengue enterró un codo a su hijo Ivar no a su hijo Ironside y en un momento Ironside muy ofuscado por lo que estaba ocurriendo le dice y el padre le contesta calma hijo y se terminó la discusión se terminó la discusión en pocas palabras fue eso una charla de aquellas en pocas palabras pasó eso imagínate cuando tomaban once en la casa quedaban difónicos tanto a hablar de repente se escucha un mantequillo la hermana Amanda se tapaba los oídos por los alegatos si no la hermana Amanda decía y Orlando se iba y en un momento le decía yo ya no sé qué hacer con Orlando ay necio baja la velocidad podríamos quiero contar una anécdota un pajarito me cuento por ahí que Orlando size junior más conocido como Baker en sus primeras incursiones del manejo manejaba a 134 kilómetros por hora a lo que daba el Fox y en ese instante en ese momento se nos acabó el partido partimos el encuentro si partamos espera Danilo está grabando Danilo me pregunto será sabio grabar es la trivia de hoy será sabio grabar respuesta número uno si es sabio pero mantente alejado pero mantente alejado respuesta número dos no es sabio pero mantente más aún más alejado respuesta número tres la danza de Lord oye quedamos en una historia quiero que continúe la historia porque la gente quiere escuchar si quiero destacar hoy día esta historia me la contó un pajarito si el pajarito me dijo que cuando Orlando Junior Saez más conocido como Baker comenzó su travesía automovilística manejaba a 133 kilómetros por hora a todo lo que daba el Fox en ese trayecto iba con su Santa Madre a la cual ella respondía y decía va a ser Gárgaras generación espontánea ¿qué decían? entonces le dijo baja la velocidad y yo creo que lo represente en este ahora David como le decía Amanda hablando Saez Junior pero si no me quiere un pajarito no no pero que creo que tú lo representes porque el pajarito no habló los dos ¿no recuerdas? eran pajarones eran pajarones eran pajarones ¿cómo? ¿qué le decía? ay Orlando no seas necio baja la velocidad a lo cual Orlando Saez Padre decía Orlando alegraci a tu mamá alegraci a tu madre y Orlando Junior decía ah no importa dáquense los dos mira sigo andando a lo cual Orlando Saez Padre respondía Orlando yo te hablé hombre hace juicio eso explica muchas cosas el otro día me subí el auto y el copiloto tenía cinco centurones de seguridad ¿qué puede decir a estos eternos? ¿tenemos la casilla transmitora eterno? mira están hablando puras pelutuideces pero la gente se ríe de hecho ahora se río también con lo que dijo yo quiero saber ¿dónde están las llaves de Danilo? ¿llaves de qué? fue una metallita fuera de contexto de tal palo de tal palo tal astilla eso que a veces di Rosy dice cosas que a veces no desgacha porque ahora entendemos tantas cosas entendemos muchas cosas loco cuéntenos la historia tío Pichu porque estamos en hora de historia cuenta la historia de que un pequeño ser dos se sacó la polera y dijo hay cuatro hombres toda la gente está colgada en casa pero hay una historia oculta luego se está preguntando que tenía la comida que usamos a Roxy y luego ¿qué le pusieron a esto? coronavirus haciendo estragos no lo que pasa es que un día Danilo fue a apoyarnos al pellet y voy a contar la segunda historia que la primera no me acuerdo mucho con él la cosa es que claro terminó su jornada terminaron los 45 minutos de trabajo y se fue a cambiar entonces fue a la oficina a cambiarse y se sacó la polera se sacó la otra polera y sacó el polerón y la polera que venía entonces quedó a torso desnudo entonces cuando yo salí de los pellets como estaba un poquito sucio le dije hay cuatro hombres desnudos porque pensé que habían cuatro personas pero en realidad era Danilo nomás que estaba ahí apoyándonos en el pellet esa era la historia de la cuartena son ellos dos personajes uno tiene coronavirus y el otro se viste de traje mira como Hulk hace estrago en la cancha por dentro hoy hace estrago en la cancha hay en las redes sociales ojo yo lo sigo en Instagram y si un galán un galán de todo el lomo un galón de aquellos no si de hecho es tanto que deja Lord como un estropajo Lord tenemos por ahí alguna imagen inédita de Lord que quiero que nos sigan en Twitter para que lleguen lleguen la imagen de la danza de la cerrina lobo se llama danza con lobo danza con lobo esa es la la danza así que destacamos la danza de Lord la danza de Lord y se pone a danzar y obviamente saca la vuelta no produce lo que tiene que producir cierto no produce nada 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 ya se lo garrotearon ya produce lástima si produce risa entre otras cosas mira Lord mira Lord bueno ya sabemos quién se ha ganado un firrazo en la cabeza 6-4 Spartano arriba vamos Spartano vamos Lord ahí va el desgraciado Hulk el de la camiseta perdida como ves a tu equipo mágico volviendo poniéndonos un poquito serios mira yo hoy día he visto un equipo sólido un equipo constante un equipo que tiene que trabajar un poquito mira yo creo que lo que más nos cuesta a nosotros es cuando nos sacan del partido cuando nos sacan del partido por cosas que son totalmente exógenas nos sacan del partido y muy difícil que volvamos y eso nos ha perjudicado enormemente cuando estamos en instancias que se están definiendo encuentros en esos momentos donde nosotros más concentrados tenemos que estar y creo que personalmente hay que mejorar mucho 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 en esa instancia y no desconcentrarse y no hacer y tampoco tomar actitudes infantiles que nos sacan del partido no sé que opina Eterno yo creo que tienes mucha razón pero yo creo que eso vamos a ir trabajándolo poco a poco lo fuerte de nosotros es el tiro de media distancia y la penetración eso signo de interrogación recordar que estamos fuera de contexto pero te felicito lo mismo por tus tres hijos nada que ver pero lo pongo Danilo te felicito por tus siete hijos aunque aún los tiene en tu vientre ¿dónde contaste que la camiseta perdía de Hulk? me acordé que a Dillango también se le perdió la camiseta durante la semana ¿sí? sí pero después se dio cuenta que la tiré en un rollo ahí te sacó y está limpiecita estaba cubierta cuando dijiste Mario Merengue y Dillango fue como no sé me imaginé una torta es como torta de chocolate en la cafetería de hecho iban a sacar la torta Merengue y Dillango mira Dillango mira 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 ahí está Dillango ahí disparó Dillango tumba longa camba fifu por favor y Milton lo reta quiero por favor que me recuerden los cinco nombres de Dillango Saigon 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 y en el colegio le decían el bolita son más longas no quiero destacar que hay otro le dicen bolitas no pues este es Bald Dreams Bald Dreams The Bald Dreams perfecto hoy arriba los espartanos iguales igualitos como pasaron último punto gana ocho ocho el último punto gana todo mira quería el profe quiero mandar un saludo en este momento si aprovecha rápido porque cualquier cosa puede pasar mira quiero mandar un saludo a uno de de mis pequeños gigantes Kalef Máximo que el Sama lo hace ver básquetbol todo el día y todavía no abre ni los ojos así que quiero mandarle un saludo especial a mi chinito ya le tenemos nombre de hecho para cuando venga a jugar ¿cómo vas a llamar? Calibula nadie lo celebra imagino que en el amor el profe tiene que estar con el puño apretado así vamos y nadie dice nada silencio absoluto mira acá hay que destacar que el profe está más delgado que el vino con agua si está delgado ¿qué le pasó? uy la guata loco ah se la pasó vamos queremos despedirnos con la respuesta que teníamos en la trivia ¿recuerdas la trivia? sí claro que sí la trivia era ¿por qué Dichango Somba Longa tiene el elástico el elástico en el brazo y la ganadora aquí lo pueden ver acá abajo la ganadora Marcela Villarroel Ruth 8 millones x x x y sí ella ganó en este día la trivia y Dichango Somba Longa efectivamente tenía sopa y pilla y empanada con manjar con manjar así que un premio para ella se ganó un saludo Marcelita de aquí Marcelita nuestra médica de cabecera ella nos recomienda todos los años antes de empezar la pretemporada nuestros medicamentos nuestro trabajo quinesio ¿cómo se dice esa palabra? suelda yisa babasiba ahí tenemos el chaval de Tío Picho entonces saludo para ella también así que se ganó un detergente de 3MG así que que lo cobre dentro de la semana desinfectante desinfectante y los macello así que de hecho las manos me quedaron más limpias que el corazón de Nahuel Jordan así que con eso nos despedimos terminamos muchas gracias amigos hasta la próxima si el coronavirus nos dice nos vemos ahí está no necesita no necesitan nada más la marca del Eterno y la profesora del área lanzó el triple hoy está el mágico y el pistolero estos partidos son los que no lo verán ahí está ahora se viene los de los de los de los de los caballeros y su comandante con la 3 disparó y reútil peleaba entre 2 entre 3 avanzando limpio nuevamente este partidazo estamos viendo la última forrada esa es la clave la tiene Victor Omar da 3 y hace la historia ¡Oh! ¡Rebote! el clústico 60 segundos se viene otra vez y en la última jugada y en la última en la última de partir en el 4-3 de la parte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!